Para el subsecretario de Seguridad y Justicia, Gerardo Esteban Davila Caicedo, los hechos delictivos durante el primer semestre del año aumentaron en un 7% a comparación de esta misma fecha en el 2014. La apreciación fue hecha durante la reunión de la Mesa Municipal de Seguridad. Miramos satisfactoriamente que solamente dos delitos son los que revelan algún tipo de incremento no ostensible, por supuesto, inferior al 6 o al 7%, que tiene que ver con el hurto a comercio y con el hurto a automotores, señalando especialmente que el hurto a comercio se ha incrementado debido a la falta de controles eficaces, eficientes en los grandes almacenes de cadena. No vamos a revelar nombres, por supuesto, que son los que más reportan a través de la Fiscalía General de la Nación ese incremento. El funcionario aseguró que la administración está también preocupada por el incremento de los casos de suicidio. ¿De quién aseguró? Bueno, realmente miramos con preocupación el tema de los suicidios. Sabemos que es un problema de salud pública. Es un tema de prevención, es un tema de campañas desde el cual la Alcaldía de Pasto viene trabajando arduamente en colaboración con otras dependencias también de la administración. Y vamos a trabajar arduamente, especialmente en la población que está focalizada e identificada entre los 18 a 24 años, que es la que más ha presentado este aumento. Gracias. 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 Gracias.